Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reine en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy 26 de noviembre la iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Juan Percham, religioso jesuita. Nació en Bélgica en el año 1599 en medio de una familia sencilla. La superstición no tenía cabida en su vida, siempre era amable y alegre. Desde el año 1612 estudió clásicos en Malinas y es entonces cuando decide hacerse jesuita. Así más tarde ingresa al noviciado de la compañía de Jesús, forjándose rápidamente en proyectos misionales, como el querer ir a China. En el noviciado se distinguió por su pureza, estudio y piedad. En su oración pedía tres gracias, pureza, perseverancia en su vocación y ser útil para la compañía. Su devoción a la Virgen era singular, valoraba su vida de oración y trataba de servir a Dios en todo, en las cosas comunes de todos los días. Decía, lo más importante en la vida no es hacer cosas extraordinarias, sino hacer las cosas comunes de manera extraordinaria. Cursando filosofía en Roma, un resfriado se transformó en una grave enfermedad en pleno mes de agosto. Así muere en el año 1621. Fue canonizado por el Papa León XIII en el año 1888. Podríamos aprender de Juan que la santidad se alcanza haciendo todo lo cotidiano con amor y extraordinariamente bien. Oremos, oh Dios, te iluminas al hombre y les das la capacidad de darse y entregarse por amor al prójimo. Te pedimos que por intercesión de San Juan, muchos puedan a través de la ciencia encontrarse contigo, fuente y culmen de todo saber. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos